¿Cómo se revela la misericordia del Señor Azor Faustina en su numeral primero de su diario? Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quienes se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayuda al pecador. De tu corazón abierto, como de manantial puro, fluya el consuelo para el alma y el corazón contricto. Que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Oh Dios mío, mi alabada misericordia. ¡Gracias!